Hace muchos años que estaba, que no estábamos enterados nosotros, me parece que estuvo bueno en los últimos tiempos de comunicarnos. Está bueno, tengo un costo también, que es un costo demasiado bajo, pero bueno, ayudándonos, siempre en los pueblos tenemos a personas que sería inviable si no está el Estado al medio acompañándolos. Así que más allá del programa de becas que la Municipalidad lleva adelante, que tiene un valor de 40.000 pesos mensuales aproximadamente, estamos con estas dos unidades habitacionales también, ayudando, complementando, que siempre es poco. ¿Ya han tenido consultas de estudiantes que quieren utilizar esas unidades cama? Tenemos una persona que ya está dentro y ahí estamos evaluando el segundo caso, que por supuesto, estamos con desarrollo social, con las asistentes, viendo cuál es el caso de más indigencia, porque hoy sabemos todo que falta, le hace a un montón de gente. Los recursos van a ser escasos, entramos en un año complicadísimo, complicadísimo para aquellos papás que tienen algún hijo estudiando a 200 kilómetros o a 300 kilómetros, los adquiridos es carísimos. Así que me parece que esto ayuda, que es fundamental. Y bueno, ayudaremos, digo, a una o dos personas, más las becas serán otro tanto de gente que el Estado le está dando la vía, la herramienta, la posibilidad para que, no es cierto, estudien. ¿Cuántas son las becas que otorga el municipio? El municipio hoy tiene 20 y después tenemos becas internas, ¿no? Pero digo, son 20 becas que son las que están en distintas universidades. Y tenemos estas dos unidades habitacionales y también tenemos en Villa María un convenio donde ahí tenemos algunos alumnos más. En términos generales, ¿son muchos los estudiantes que están viniendo a estudiar a Radio Cuarto? Un montón, no tengo el número exacto. Yo cuando me vine en el 93 acá, era un poco en el pueblo, hoy la mayoría, y eso está bueno, ¿no? De vuelta, da un poco de pena a veces el esfuerzo que uno ve en los pueblos. Los pueblos generalmente hay salarios bajos de por sí. O sea, el esfuerzo que los papás hacen por ahí para poder tener su hijo estudiando acá con todos los sueños. ¡Gracias!